Este control llamado Magic Control de LG es una maravilla porque tienes para cambiar de canales con voz, buscar películas con voz y tiene un cursor muy intuitivo. Aquí yo me compré porque el mío ya no está funcionando la voz y me compré otro. Voy a llevarte paso a paso cómo configurarlo con tu televisor. Quédate conmigo. Aquí vemos que el control ya está prendido, ya está funcionando, aquí está el cursor, pero este es el que está mal logrado y no funciona la voz. Así que lo primero que te recomiendo cuando adquieres otro control es desconfigurar el que está mal logrado. ¿Cómo se hace? Vas a marcar esta casita de acá junto con el botón de retroceder. Los dos juntos por 5 segundos hasta que parpadee la luz roja de arriba. Ahí empieza a parpadear y ya se retiró de la televisión. Y este control es inservible. Ese es el primer paso muy recomendable para que no se crucen los dos controles. Una vez que los retiraste, ahora vamos a configurar el nuevo control. Ahora sí, este es el nuevo control. Ya desconfigurado el control que estaba mal, vamos a configurar el nuevo control. Si tú lo prendes directamente en el botón rojo, te va a funcionar como forma análoga. Solamente podrás darle clic a los botones. No vas a poder usar la ruedita, no vas a poder usar la voz, no vas a tener el cursor en la pantalla, porque va a ser como análogo. Para convertir a un control Magic y que funcione todo, vamos a esta ruedita. Esta ruedita lo que vas a hacer es darle una presión hasta que haga un clic. Y vas a tener los 5 segundos hasta que en la pantalla salga el anuncio de que ya está configurado. Vamos a hacer. 1, 2, 3. Registrando nuevo control. Control remoto mágico se ha registrado correctamente. Ya tenemos el control listo. El cursor ya está ahí. Ahora vamos a probar el Magic Control con el televisor. Vamos a empezar con los canales de televisión. Para cambiar los canales, tienes que la rueda subirla o bajarla de esta forma. Y vas pasando todos los canales. No es necesario usar los números. Si quieres ser exacto, sí, pero con esto basta. Porque navegas por todos los canales que desees. Ahora veremos si funciona la voz. Vamos a pedirle a YouTube una canción. Reproduce en YouTube Dua Lipa. Lo busco. Y bien amigos, he pausado porque YouTube puede bloquear este video por la música de Copyright. Así que era para demostrarles que todo está funcionando en el control. Ya tengo el control completo. La voz, el puntero, la rueda. Todo funciona. Espero que les haya servido mucho este video. Suscríbete y marca la campanita. Y sígueme para más videos, más tutoriales. Gracias por acompañarme. Hasta luego.